¡Buenos días! Estamos en el programa de Tom y Vero Noticias y somos pequeños. Estamos el 25 de diciembre de 2023 celebrando la Navidad y para el 31 de diciembre de 2023... ...para el enero de 2024 celebrando y estamos para Navidad y ahora que vamonos a tener entrevistamos con Telefe y también mas noticieros. Y bueno comencemos con entrevistamos a todos de Telefe y bueno con el estreno conjunto que esta la nueva pelicula de Tortugas Ornishas Caos Mutante. La pelicula de 2024 llega a pasos. O como dice migración un viaje de patas arriba. Y en español latino patos. Estados Unidos migration. Y bueno comencemos que vamonos a tener mas de Telefe. De, 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 de...